Bueno, aquí está pintado entonces la parte de la estructura, el zorrillo y por debajo. Nos falta todavía pintar arriba. Ahí lo llevamos. La hechura de este zorro, volqueta, y ahí se puede observar cómo va el sistema de levante. Levanta, sale un metro con 20 centímetros el émbolo y ahí se puede ver que ya lo que está levantado, y miren, levanta súper suficiente.